hoy es sábado después de tres intentos la semana que queda atrás fue la semana en la que decidiste romper tu círculo de confort hace bastante calor mira que me he traído el chaleco pero que creo que me lo voy a quitar aquí no hay quien pare mira tú a mí que más me da y que más quisiera yo que haber acabado con todos los despojos de esta mierda de creación pero no se pudo mira que tengo dicho niña diosa que nos hagas en fiestas y luego ya sabes lo que te pasa al final todos acabamos igual en esta liga que acaba de empezar quisiera contarle al viento que me siento contento no precisamente por haber bebido de tu sustento quisiera contarle a esta realidad que lo estoy gozando de verdad tanto tiempo hace que te estuve esperando que ahora aquí me ves cosiendo enebrando verso a verso palabra palabra haciendo cadenetas con las letras haciendo punto de cruz con mi vicisitud contarle al viento lo que siento desear para todos un bien mejor pensar en el proporcionar avance de cada humano cada vida consciente ser un iluminado nunca ir más de lado fijarte en la matemática de la roca que ya nunca te deja de lado fijarte en las mariposas que salen a tu paso que son seres queridos que ya dieron el paso y ahora ven a mí cuéntame otra vez de qué vale tanto misterio diosa de qué vale tanta cumbre hecha de ti de qué vale este cielo tan azul que tengo aquí cerca de mí que me han dicho que muevo mucho la cámara y como mi cámara es antigua no tiene un buen estabilizador pero hay cámaras bola que te mantienen perfectamente el horizonte y te van corrigiendo poco a poco poco a poco poco a poco mi amor mi amor sabes cuántas poesías te he dedicado mi amor sabes cuántos cuadros he pintado pensando en ti mi amor sabes cuántas fotografías altos no tiradas muchas muchas fueron que que sería de mi cielo diosa si no te estuviese presente en cada momento sería yo todo sufrimiento que sería del azar de mi corazón inconecto si más allá del tiempo que te hace que te verso se había convertido todo en una forma de versar y ya nada quedaba de esta humanidad la gente no me saludaba creo que la cerda vino mi pueblo a meter las narices creo que fue a la guardia civil y estuvo echando pestes de lo que yo hice esta puta cerda me tiene amargado mira que ayer la vi en el canal de Osvaldo y me atravesó el estigma como el que tiene lunas llenas a su paso daros cuenta que voy a cruzar el puente y que nada más lo va a pasar tal vez haya un poco de viento tal vez la base no la puedas escuchar pero como lo digo lo siento que a mí me encanta este día y que nunca se va a acabar que he salido a recitar mi en el canal que te pude tocar aquel día lo recuerdo mi amor como un miserable sin condición borré todos mis recuerdos de otras chicas otras mujeres sin darme cuenta que tú estabas arrugada entre esos papeles como un esbozo de ilusión como un esbozo de ilusión ye 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 tanto tiempo que pasamos en esta irrealidad y ahora quiero contarte mi diosa que vengo con las cartas mostradas que toda mi partida está ya muy bien enseñada que mira no sé lo que pasa en España, Cataluña, Berlín pero que te echo de menos Patricia que más puedo decir mira que me gustaría teneros a todos en este fin de semana maravilloso que está aconteciendo en Segovia capital que a mí ya todo me da igual que a mí ya todo me da igual que el tiempo que hace que no doy un abrazo que el tiempo que hace que no me estremezco por casualidad este amor se va a acabar quisiera decirle al sol lo que siento quisiera mirarle con mi sufrimiento y contar al tiempo la verdad de toda la humanidad la verdad de la humanidad que la verdad de la humanidad es una historia de amor recopilada a través de los años de cada sensación la historia de la humanidad era una historia de dos seres que se querían que cruzaron mil galaxias y otras algarabías con tal de encontrarse un día la historia de la humanidad es una historia de amor una historia sin condición una historia de verdad de las que se forjan con el tiempo y nada más que qué sería de mi tiempo diosa si más allá de lo que pasé versándote si hubiesen acabado las rimas de mi prosa pero yo seguiría como un poeta idiota que qué más quisiera que tenerte luna nueva vaya va a ser más rayante pero mira que me he decidido que no las voy a pasar que voy a seguir caminando en este azar inconexo que me viene este día regalar que qué más quisiera niña diosa que tenerte a mis pies como esposa preparando café en la mañana la copa de noche mira no me haga reproche que he dejado los porros definitivamente que ya no también me sientan que mi mente se dispersa y ahora salgo a caminar cuando me dan ganas de fumar salgo a caminar y se me quita de inmediato este efecto instantáneo insofacto y ahora salgo a caminar cuando me da la neuro salgo a caminar y en este paseo distante no me encuentro a casi nadie que qué más me gustaría a mí que recordar los días en los que te tuve aquí más allá del tiempo que hace que te espero que qué más me gustaría a mí que me quisieses por lo que soy y no por lo que doy maldiciones inmersas en esta realidad mira cerda asquerosa te voy a maldecir que por los siglos de los siglos amén parasites externa a la situación alterna que te veas enquistada en todas las relaciones dadas bruja eres y en bruja te convertirás tu piel arrugada empezará a aflojar tus verrugas empezarán a salir con más virulencia puta cerda de los cojones me has venido a decir a mí insultantes canciones reivindicativas hago lo que me sale de los cojones en un ciclista me cayó los ciclistas son artistas afilando sus aristas la gente de bien que sale a pasear en un día de sol gritando a la humanidad que qué bien está hecho todo que para qué salirnos del lodo que para qué te quiero diosa para qué misterio para que me alegres el día y nada más algún día gris como este mira que lo querías perder Raúl la gente está contenta ha salido a pasear que qué más quisiera buenos días señor qué tal está me salí a cantar un poco que hace un día muy bueno van bien las setas la bolsa vacía no han salido setas vaya año que llevamos hasta luego señor que pase un buen sábado bueno 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 bueno